Hola, mi nombre es Eliseo. He creado este canal para poder subir en un principio audio libros para miembros de mi iglesia, pero he visto que hay una gran necesidad y que muchos queremos seguir conociendo y aprendiendo más a través de este medio. Por eso quiero que te animes a compartir a otras personas sobre el canal, a poder suscribirte. Necesitamos crecer para poder subir más libros. Tenemos aproximadamente mil libros para subir, pero queremos poder crecer como comunidad y llegar a más personas. Dale me gusta, comenta que libros quisiera que subamos y no dejemos de crecer. Muchas gracias. El padre ama a sus hijas. Capítulo 1. El padre ama a sus hijas. Queridas hijas les estoy escribiendo desde el fondo de mi corazón paterno, quien las ve como titilantes estrellas en la noche. Ustedes centellean en los lugares oscuros alumbrando mis noches. Les escribo para contarles mi perspectiva de quienes son ustedes, para reafirmarles que son especiales y únicas, cada una hermosa en su propia singularidad. Ustedes siempre son especiales para mí, nunca algo ordinario. Esta es mi oportunidad para compartir la relación que un padre tiene con sus hijas en crecimiento. Les contaré sobre los días que no recuerdan. Hablaré de sonrisas y sonidos de bebé que ustedes no pueden recordar. Esos son momentos grabados para siempre en mi mente. Nunca los olvidaré. Ustedes son rayos de luz alumbrando los tempestuosos días de mi juventud. Mis queridas hijas, este es un tributo de vida para ustedes, un mensaje que escucharán más tarde y que disfrutarán cuando yo ya no esté para observar, para que siempre conozcan a lo largo de sus vidas los pensamientos de su padre terrenal y el amor de su padre celestial. Hijas mías, aunque escribo para ustedes, este mensaje está ya en mi corazón para todas las hijas del padre, para cada mujer y para cada niña. Así que, querida lectora, te invito a escuchar mientras el Espíritu Santo teje una manta bajo la cual todas puedan ser cobijadas y bendecidas. Esta es una rara oportunidad de poder examinar las intimidades del corazón del padre. También escribo en nombre de cada padre que haya oído el exultante sonido de la voz de su hija, en esa armoniosa mezcla de acometida y alabanza, mientras lo saluda jubilosamente en la puerta, diciendo Papito Nunca pensé que una palabra pudiera tener tantas sílabas. Es como el sonido de aguas que corren entre las rocas, en una corriente profunda entre las montañas. Es la admirable dinámica de un corazón expectante que pide poco y ofrece mucho. Mis hijas, mis niñas, ustedes son un gran don para mí, gracias a Dios que me dejó conocerlas y criarlas. Nunca podrán sentirse no amadas o no deseadas, porque ustedes son la fuente de la juventud de su madre, corriendo en libertad, y recordándonos quienes éramos. Ustedes son el sedoso satín en el pañuelo más fino de mi abuela. Son mi pulso. Mi sangre corre por sus venas. Ustedes son mi corazón. Mientras escribo estos fragmentos recogidos en la cosecha de mi corazón, tal vez de alguna pequeña forma reflejen algo del amor de Dios hacia ustedes. Él es el Padre Eterno del cual los hombres sólo somos pobres imitaciones. Nosotros somos defectuosos y débiles, nuestras virtudes palidecen bajo la brillantez del carácter divino de Dios. Pero en alguna pequeña caricatura podemos calcar ligeramente su corazón, con manos temblorosas y lápices deficientes, y lograr al menos una forma reconocible de cuánto él ama a sus hijos y, particularmente hoy, a sus hijas. Fui creado a la imagen de Dios como hombre y como padre. Quiero a todos mis hijos por igual, pero no le expreso mi amor a todos de la misma manera. De igual forma, el Dios al cual servimos ama a sus hijos, pero tal vez si en algo me parezco a él los ama a todos con la misma intensidad aunque de formas diferentes. Cualquiera que conozca algo sobre el amor les dirá que éste no puede ser copiado, duplicado, repetido o forzado. Cada sentimiento es único, así como únicas son las marcas de las pinturas realizadas con los dedos, las que ostentan la singularidad de las huellas digitales del artista. Está formado en un momento y un modo que jamás volverán a ser capturados de la misma manera. Tal vez las hijas de Sion dejarían de llorar si supieran cuánto las quería su padre. Tal vez se levantarían de las cenizas y echarían sus temores al viento si supieran que el padre asigna ángeles a su cargo, y es tanta la atención que le presta a los detalles que ha contado cada cabello que queda en sus penes. Los padres estamos al lado, caminando torpemente sin rumbo, ayudando cuando podemos, sintiéndonos un poco ridículos, y tal vez un poco dejados de lado. Desde las náuseas matutinas hasta los cambios de ánimo, podemos ver los efectos del bebé, pero, al igual que al viento, no podemos verlo. Nuestros paseos nerviosos sólo sirven para poner tensa a la madre, que espera mientras ambos percibimos la cercanía del nacimiento y la grandeza de la responsabilidad. Su madre las ha llevado, mi semilla, en su bolsa, al igual que una mamá canguro, de manera que han hecho de todo junto con ella, aún antes de nacer. Subieron juntas las escaleras, corrieron y caminaron juntas, durmieron en la misma cama y comieron los mismos alimentos. Se unieron. Pero antes de excomulgar a los padres de las fiestas de la paternidad, déjenme hablar en nuestro favor. Mi esposa las llevó, pero yo las esperé. Yo fui su primera audiencia. Sus primeras actuaciones fueron para mí. Yo fui quien contempló su primer ingreso en la escena. Y en verdad, fue un gran ingreso. No hubo una distante sala de espera para mí. Estuve allí mismo en la habitación, como un portero espera en el arco de fútbol. Allí me mantuve parado, esperando verlas salir de su camarín hacia las luces. Recuerdo un momento que su madre no pudo ver. Ya había agotado todas sus fuerzas pujando, su cabello estaba revuelto y su cuerpo hinchado. Sus ojos estaban dilatados, las mandíbulas llenas de aire y sus piernas abiertas como cortinas en la inauguración de una obra en Broadway. La estrella iba a salir. La habitación estaba cargada. Tuve que recordar que debía respirar. Ella pujaba. Yo instruía. Ella se esforzaba. Yo la animaba. Y entonces a... sucedió. Sin lugar a dudas, ella fue la que te dio a luz. Pero, pequeña, yo fui el que te dio cuando pisaste el escenario por primera vez. Sorpresa, yo te vi aún tratando de pasar del conducto del nacimiento a las corrientes de la vida. Vi tu corona, una princesa en potencia, una diosa de gracia. Tú fuiste creada a la imagen del Señor mismo. Nunca olvidaré el momento en que tú, mi primera hija, naciste, con los ojos abiertos y asombrados. Y conozco muy bien la teoría de que los bebés no pueden ver claramente, y que tal vez no puedan ver los detalles. No obstante, hubiera jurado que estabas viéndome. Ese dichoso momento pareció durar al menos una semana. El tiempo desapareció en un vacío. El silencio llenaba la habitación. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Había visto un milagro. Había visto a Dios de frente. Uno no ha vivido hasta que no lo ha visto a él aparecer en la forma del nacimiento. Es milagroso. Le recuerda a tu corazón las grandes posibilidades de un nuevo comienzo. Su mano estaba sobre mi semilla. Definitivamente, era su trabajo. Su sello de autenticidad estaba sobre ti. Me parecía que los ángeles habían acariciado tu cara y el cielo se encontraba en algún lugar de tus ojos. Cuando te vi en ese momento, me sentí más cerca de Dios. Cuando todos habían dejado la habitación y tu preciosa madre, quien había hecho todo el trabajo, estaba profundamente dormida, solo fui a donde estabas y velé por ti. Siempre lo haré. Donde quiera, cuando quiera que me necesites, yo velaré por ti. Finalmente me separaron de la ventana. Sonriendo profundamente, caminé por el pasillo tarareando una canción. Mientras tarareaba por el corredor, iba pensando. Sorpresa, pequeña. Te vi. Aunque tú eras la estrella, no puedes recordar ese momento. Sin embargo, yo nunca lo olvidaré. Lo veo cada vez que te miro. Lo veo en cada etapa de tu desarrollo, tus ojos observándome, obviamente intrigados al verme. Una mirada me ganó para siempre. Tú eres mía. Donde quiera que vayas, sin importar lo que hagas, siempre serás mía. Mi semilla está en ti. No puedo recuperarla, borrarla o negarla. Siempre serás mi niña. Correcta o equivocada, débil o fuerte, tú eres mía. Mientras los años y las etapas entran en conflicto, y tu cabello crece mientras el mío decrece, yo contemplo los momentos que tú nunca recordarás. Ese es momento del nacimiento que reafirmó en mi mente que yo era necesario. Fue allí cuando se estimuló mi naturaleza protectora, y mis instintos de provisión querían comenzar a proveer. Lo que fuese que necesitaras, yo quería que lo tuvieras. Nunca dudes que el Padre quiere que sus hijas sean bendecidas. Es su dicha verte florecer y tener éxito. Las mujeres que se acercan a Dios en forma nerviosa, dudosas de la respuesta que Él tendrá para su problema, tal vez conozcan la maternidad, pero déjame compartir contigo cuán enfáticamente un Padre quiere que sus hijas sean bendecidas. Si entendieras el amor de un Padre por su pequeña, te arrojarías jubilosamente a los brazos del Padre Celestial. No importa lo que Él esté haciendo, a Él o alegra verte llegar, con tus ojos alabándolo, mirándolo como si Él pudiera mover el cielo o el infierno. ¿Te das cuenta que al acercarte a Él, ya lo estás alabando? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha plácido daros el reino. Lucas 12-32 Un verdadero Padre es dador y generoso. Él es sabio, ya que no dará hasta el punto de destrucción. Él no quiere dañar el carácter de su hijo, pero no obstante desea dar regalos abundantemente. De hecho, muchos hombres expresan su amor dando. Si le preguntas a un hombre, ¿me quieres?, él siempre se referirá a lo que te da. El dar cosas es una de las formas en que nosotros los hombres expresamos afecto y atribuimos valor. Sé que hay otros regalos que te parecerán más provechosos, como lo son el tiempo y la atención, pero recuerda que si un hombre no es disfuncional o de condición económica muy baja, le encanta dar. El dar nos abre una avenida para expresar afecto, sin quedar impedidos por las palabras. Si conocieras el amor de tu padre, correrías a su encuentro. Él obtiene tanto del dar como tú del recibir. Es triste decir que muchas niñas nunca experimentarán de cerca el amor de un padre terrenal. De algún modo se les ha negado el privilegio de cultivar una relación completa con su padre natural. No obstante, es ellas recobrarán lo que perdieron al llegar a conocer a su padre celestial. ¿Lo conoces? Es decir, ¿en verdad lo conoces? ¿O es un extraño, un concepto raro sin un punto de referencia en tu pasado, al cual él pueda vincularse para una definición sobre tu relación con él? Si no conoces a tu padre celestial, te estás perdiendo una maravillosa oportunidad de acariciar a un padre amoroso. Él no es irresponsable. Tampoco es insensible o egoísta. Arrellánate en sus brazos y da por seguro que te sentirás a salvo y segura de todas las alarmas. Es maravilloso darse cuenta de que el padre está listo para revelar su amor en tu vida. Él es el verdadero padre al que el resto de nosotros imitamos pobremente, y, probablemente, al que frustramos al vacilar en nuestro machismo, tratando de lograr el don de una relación. Él es la realidad de la cual yo sólo puedo ser un abstracto. Pero, queridas hijas, espero que de alguna manera pueda ayudar a facilitar el que ustedes lo perciban a él, a través de este intento abstracto que he hecho a fin de describirlo. Si de algún modo he sido un buen padre, él es todo eso y más. Si he fallado, culpenme a mí, no a él. Él nunca falla. S-H-H-H-H-H. Aquí viene el suave y continuo golpeteo de unos piecitos pequeños, y el fulgor de los ojos confiados. Las palabras llenan la habitación. Papi, ¿podrías abrirme esto? Yo envuelvo mi respuesta en una voz profunda y masculina, llena de toda la galantería de la historia. Dámelo. Y abro el envase, mientras ella me observa con ojos muy abiertos, obviamente pensando. Mi papá es muy fuerte. Yo soy su héroe. Cuando ella está impresionada, me siento fuerte e importante, invencible e innecesario. Nunca pensé poder obtener tanta autoestima a través de una botella de salsa de tomate. Nos alentamos uno al otro. Ella me da alabanza. Yo le doy seguridad. Ella me da adoración. Yo le doy afecto. Hasta el hombre más duro se derrite cuando le entregan este tipo de afecto. Puede reducir al empresario más conservador a arrastrarse por el piso, jugando caballito y relinchar como si fuera un potro. Hasta las personas intolerantes le sonríen a los bebés. Le sonreirán al bebé, aunque no contraten al padre, quien necesita el trabajo para alimentar al bebé que acaban de abrazar. La máxima liberación para un hombre es disfrutar del corazón femenino sin toda la persecución ni la conquista. Nuestro ego nunca se siente amenazado con este amor. Es saludable e integral. Es como respirar el aire fresco profundamente. Nos llena de energía y alivia la tensión de los días difíciles. ¿Sabes, querida? Es el amor lo que lo hace especial. Tu amor es puro y sin pretensiones. Das a un hombre un amor en el que pueda confiar, sin intimidación o sospechas. Con razón Jesús dijo. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18 3. El amor de un niño no siente la amenaza del rechazo, no teme las represalias. Nace de una apreciación sin condiciones de quienes somos. No está entrelazado con todas las complicaciones que surgen del amor erótico. Es el amor que un hombre puede sentir por una mujer sin las complejidades de la sexualidad. Además, es tan fácil impresionar a alguien tan fácil de satisfacer, hoy soy un héroe. Eso es lo que la mayoría de los hombres necesitan. Sentir que son un héroe para alguien. A sus ojos soy el caballero de armadura brillante. Se emociona si arreglo una bicicleta. Se preocupa si me rasguño la mano. Soy Superman sin las calzas azules. Soy el Capitán América sin el escudo. ¿Cuántos sentimientos y radia a través de sus prodigiosos ojos y su cara radiante, ella cree en mí? El sentimiento que los padres anhelamos es el que surge al saber que alguien nos afirma, apreciando lo que tenemos para dar. No hay temor a fallar. No está la ansiedad de cumplir o impresionar. Solo hay amor. Uno pierde mucho del poder de Dios cuando se representa a sí mismo como autosuficiente. Él desea que tú seas su héroe. Desea abrir cosas que no puedes abrir y mover aquello que tú no puedes mover. Él lo haría por el brillo de tus ojos. Lo haría solo por oír tu voz diciéndole a alguien lo fuerte que es tu padre. Lo haría solo para expresar lo profundamente comprometido que está con tu bien. Él tiene el poder y desea realizarlo. Es mucho más que los padres terrenales. Nosotros hacemos votos que no cumplimos, y promesas que fallamos en realizar, pero él no. Puede realizar siempre lo que ha prometido para tu vida. Hija mía, entiendo que al pasar los años verás grietas en mi cerámica y óxido en mi brillante amadura. ¡Qué pena! Te darás cuenta de que solamente soy un hombre. Mis alas de ángel se marchitarán, mis faltas se manifestarán y, finalmente, al mirarme con los ojos maduros de tu feminidad, descubrirás que tu héroe solamente era un hombre. Él tiene imperfecciones y defectos, grietas y resquebrajaduras. Algún día descubrirás que habrá cosas que no puedo abrir y montañas que no puedo mover. Te ofrezco mis disculpas por adelantado para cuando llegue ese momento. Quisiera ser todo lo que tú ves cuando me miras a través de tus pequeños ojos castaños. Cuando despiertes de tus sueños, así como Doroti en la tierra de Oz, y descubras que el mago tenía un abrelatas en el bolsillo, yo solo podré ofrecerte a Jesús. Él es el original del cual solamente soy una pobre copia. No obstante, aunque es cierto que estoy construido pobremente y que soy frágil, quiero que sepas que mi fragilidad está en todas partes, excepto en mi amor por ti. Allí siempre seré un gigante. ¿Qué tiene que ver el amor con eso? Pregunta un cantante. Yo respondo. Todo. Porque el amor es una garantía de que no importa lo que pase, siempre estaré cerca. Aun cuando esté débil, cuando tiemble como un sauce y mi piel cuelgue en pliegues, estaré allí. Y cuando llegue la muerte, y me aleje de tu vista, y no pueda comunicarme contigo, quiero que sepas la verdad. Tal vez no esté donde tú puedas verme, pero si hay alguna posibilidad de observarte, ya sea desde una nube o con una cámara, he aquí mi promesa. No importa cómo falles o vaciles, tropieces o te arrastres, estaré allí en algún lugar abstraído, observándote. Porque tú siempre serás la pequeña de pata. Este es mi punto. Cuando yo te vi, ya era un hombre. Tenía madurez. Entendía algunas cosas que tú tal vez no sepas. Sabía que fallarías. Sabía que tropezarías y sabía que algunas de esas equivocaciones serían dolorosas para ambos. Cuando te amé fue con el conocimiento pleno de que amaba una vasija de barro. Tenía forma de muñeca y lucía como el sol, pero aún así era de barro, un ser humano tal como yo. No importa. Aún así te amo. Tú eres mi hija. Cuando descubras mi humanidad, tal vez te asombres. Pero yo supe de la tuya desde el principio. Nunca huyas de mí. Yo ya sé quién eres, y te amaré cuando los demás te abandonen. Yo todavía te amaré. Eso es el amor de un padre. ¿Te das cuenta de que nuestro padre te ama así? Él ya sabía que tú fallarías y tropezarías. Él siempre supo que tú eras humana. Siempre supo que tendrías que luchar. Sin importar cuán bien te criaran, siempre habría áreas que te desafiarían. Él me ha enviado a decirte aún después de todo lo que te ha sucedido a ti, contigo y dentro tuyo que él no ha cambiado de opinión. Aún te ama. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Jeremías 31.3 Es en este mundo de hogares destrozados y relaciones trémulas, es importante que no perdamos una definición completa del amor de un padre. Sus brazos fuertes te cargan cuando eres débil. Te acurrucas en esos brazos cuando él te lleva a la cama porque el sueño te atrapó en el sofá. Es en su hombro que lloras cuando ya no puedes contener las lágrimas. Su sabiduría parece tan soberana, su compasión tan pura, él está allí para tu protección. Él es tu padre. Si te gustó el canal suscríbete y dale me gusta. No cuesta nada y ayuda muchísimo. Si desea descargar este libro de manera digital, en la descripción del vídeo se encuentra el link para la descarga y la contraseña.